¡Gracias por ver el video! O sea, literal no cabe, literal no cabe, yo creo que sé lo que es el alargado, pero es que no tiene sentido gente, es muy grande. Lo sabía, lo sabía, ya sé lo que es gente. Pero es que hay más cosas, a ver... ¡Oh, qué pepino! Un brazo, tengo el mío un poco hecho mierda, la verdad, un brazo para streamear, la verdad, muy muy pepino. Espera, esperad, porque eso no es lo que abulta. ¡Dios, pesa la hostia! ¡Gracias! 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 ¿Un puñetero fondo croma? que será pues como este pues es muy ancho, ¿verdad? a ver no, parecido entre pitos y flautas parecido ¿qué voy a hacer con el otro? no lo sé no lo sé, gente no me metáis presión tengo que tomar decisiones a ver vamos a poner la cámara hostia, la madre que me parió esto me viene muy bien ya tengo uno pero con este tengo dos tengo dos focos uno del gato y otro que no es del gato la verdad es que me viene bien tener dos del gato para ponérmelo como tiene el palom como lo tiene el tío este que tiene dos uno y dos pues así me lo voy a poner yo solo que yo tengo tres monitores soy más pro vale aquí no hay nada más todo viene aquí ya esta mochila mochila de supercel guaparda eh guaparda la mochila de supercel eh gente ¿sí o no? a ver siempre quise tener esta mochila de supercel nunca me la habían mandado que por cierto si hay algún creador de contenido de Brawl Stars algún creador de contenido diciendo ¿y a mi por qué no me la han mandado? bueno no me la han mandado por Brawl Stars quiero que lo sepáis ¿vale? me lo mandaron por el mes que hice de Clash Mini ¿te quieres enfocar gilipollas? ahora bua chaval bua chaval bua chaval literalmente no sé que es esto es un cable es un cable pone charge fast o sea carga rápida es un puto cable es un cable bua un micro rode NT USB mini creo que este es el que usa el bar 845 creo no estoy 100% seguro un puñetero micro a ver loco una puta hueca en Logitech C920 Pro una puñetera hueca un trípode tengo uno igual un trípode lucecitas para el setup que tengo ya también en las baldas lo que pasa que no las no las suelo encender pero tengo ya puestas esto está muy roto ¿eh? una capturadora externa del gato tengo la interna yo pero bueno ahora tengo la externa aunque también tengo otra externa tengo sería mi segunda externa tengo otra externa aparte de esta pero bueno mira una capturadora externa del gato y unos auriculares Sennheiser HD 569 vaya jartada ¿eh? o sea es literalmente es un kit de streaming literal bueno a ver faltan cosas pero en plan falta el móvil ¿no? sin el móvil pues no puedes no puedes streamear ¿no? pero es un kit de streaming completamente gente y una mochila una mochila para transportarlo madre mía como tengo la habitación pero es que viene todo tengo el brazo tengo el brazo tengo la hueca tengo la hueca tengo el micrófono tengo la capturadora tengo el trípode para poner la webcam tengo los auriculares y tengo las luces se le fue la pinza Supercell se le fue la auténtica santísima puñetera pinza así que nada lo voy a guardar no se que coño haré con ello porque claro yo tengo todo esto y ya lo tengo mil millones de veces repe lo que pasa es que claro como he estado streameando Clash Royale Supercell lo que quiere es asegurarse de que no te quedes sin material ¿me entendéis? ellos quieren que tengas material para seguir creando contenido por eso lo mandan pero bueno muy bien jugado Fernando os dejo por aquí un clip de todo lo que me han enviado pero mejor grabado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!